El cantante del momento, Bad Bunny, se presentó en El Salvador este sábado 26 de noviembre ante los más de 20.000 asistentes al concierto del año en el Estadio Cuscatlán. El escenario en forma de T, permitió que los fanáticos pudieran tener de cerca al Conejo Malo y disfrutar de cada canción de la denominada Gira Más Caliente del Mundo. Más Caliente del Mundo Esta fue la segunda ocasión que Bad Bunny se presentó en El Salvador después de su primer concierto en 2018. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez. ¡Gracias!